Y bienvenido al último vídeo de este tutorial de uso de la herramienta draw.io. Ya dimos una revisión, una rápida revisión a todas las opciones que nos permite la herramienta. Recordemos que draw.io nos permite crear cualquier cantidad de diagramas de flujo. Aquí lo importante es tener claro qué es lo que queremos hacer y ya todo va a depender de la creatividad y curiosidad de cada uno de ustedes. Pretender dar un tutorial de cada uno de los elementos de la herramienta nos puede tomar muchísimas horas. Aquí la idea de este vídeo fue hacer un recorrido por los elementos más importantes que nos van a permitir hacer diagramas de una manera muy rápida. Lo último que nos queda luego de haber configurado nuestro diagrama es exportar. Vamos entonces primero a guardar el elemento. Recordemos que nuestra configuración inicial definió que los elementos se iban a guardar o los diagramas se iban a guardar dentro de nuestro computador. Simplemente damos clic en guardar y lo que vamos a obtener es un documento que descargamos en nuestro computador. En este caso me está indicando prueba 1 porque previamente había descargado una versión anterior del trabajo que estoy realizando en draw.io. Y ahora lo que voy a hacer es a publicar. Simplemente voy a archivo, clic en publicar y tengo la opción de enlace. Y aquí tengo diferentes opciones de configuración. Podemos editarlo si queremos, pero está bien lo que trae por defecto. Puedo dar clic en crear y lo que me va a aparecer es un código que me va a permitir compartirlo a través de Facebook, a través de Twitter y mis estudiantes, por ejemplo, van a poder tener un acceso a este diagrama que acabo de crear. Puedo dar clic en vista previa y esto es lo que van a revisar mis estudiantes una vez hayan dado clic en ese enlace. Y así entonces damos por terminado este tutorial en el uso de la herramienta draw.io. Recordemos que esta herramienta nos va a permitir hacer cualquier cantidad de diagramas. Y hagamos un recorderiz. A través de la opción archivo nuevo podemos revisar todas las categorías y plantillas que tenemos disponible para nuestros recursos educativos o empresariales. Recordar también que la herramienta es libre, lo que nos va a permitir hacer uso de ella sin necesidad de adquirir una licencia y podemos descargarla a nuestro computador o como sucede en este caso, trabajar a través de nuestro navegador web. Y hasta aquí entonces los acompaño en este tutorial. Espero que estos videos hayan sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas, a que compartas todo este material con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio y por supuesto a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud, cualquier comentario que quieras hacer en cada uno de los videos de esta lista de reproducción, te invito a dejarlo en la caja de comentarios que estaré más que atento para que conversemos y miremos dudas puntuales. Insisto, en este tutorial no hicimos una revisión minuciosa de cada una de las herramientas. Se hizo una exploración rápida de las herramientas que nos van a permitir crear diagramas de flujo de una manera bastante ágil. Por lo pronto, nuevamente, te invito a que te suscribas al canal. Soy Juan. Chao, chao. Chao, chao.